¿Cuál es la matrícula contratada de los docentes del departamento del municipio de Manaure? Porque nosotros tenemos siete meses que no nos pagan. Ya nuestros salarios no hemos visto el primer pago durante todo este año. Tú sabes que al principio del año por la intervención hubo un sinnúmero de problemas, de cosas que se presentaron que no nos contrataban. Después que nos contrataron, que fue el primero de junio, hasta la fecha no hemos visto todavía ni los pagos de los meses anteriores, ni de estos meses que ya llevamos después de que firmamos contratos. Nosotros el viernes de casualidad estuvimos ya tercera visita que le hacemos a la Secretaría de Educación Departamental y lo que nos dicen es que las carpetas, los documentos que van a llegar a Bogotá, a la Fiducia, que es la que está administrando los recursos de la educación del departamento, esas carpetas no han salido del departamento, no han salido de la Secretaría, que están esperando que completar unos requisitos para enviarlo, que eso demoraría entre tres y cuatro días, nos dijeron hace quince días. Regresamos nuevamente, no ya tres o cuatro días, el viernes regresamos, todavía las carpetas no se han ido y todavía no hemos visto pagos con relación a nuestro salario. Bueno, nosotros hemos tomado la decisión de tomar la vía de hecho, ya que nosotros de pronto las peticiones que hemos, no se ha dado una respuesta inmediata. Entonces tenemos siete meses, está laborando, hasta el sol de hoy no se le ha cancelado el salario. Entonces no tenemos transporte, seguridad social y eso fue el motivo de pronto de tomar el vía de hecho. Entonces estamos aquí, pero entonces, y si viene alguien de allá del ministerio para que nos atienda y nos escuche, porque igual en la Secretaría no nos dan razón. Entonces ya tenemos meses de estar esperando y entonces no hay una persona de pronto que nos vaya a dar una información para uno estar. Y es demasiado y hemos esperado bastante. Entonces estamos aquí y esto va a ser un paro permanente hasta que se dé solución a esto. Gracias. Gracias.